Hoy he quedado con alguien muy 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 especial Una preciosidad que veo por ahí acercándose Uy que bonita Está probando mi bici Que no la había probado todavía Pero Aleta como puedes estar tan grande como yo Está preciosa, es mi hija Aleta Hijita mía, ¿cuándo me vas a dar mi bici? ¿Eh preciosa mía? ¡Ay! ¿Quién monta? Dios mío, pero que ese bombón ¿Te acuerdas aquel día? Que veníamos por aquí rapidísimo Y te chocaste contra la farola y saliste volando Vamos, dale, dale Marchují, dale Ostris Pues yo creo que nos vamos a ir a la zona del gorgel ¿Tú qué dices, hija? El gorgel tiene que estar precioso ahora con la lluvia, ¿verdad? ¡Un oli! Es que es skater la nena Si es que somos iguales ¿Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí? Devuélveme yo mi bici Te quiero mi bici Dios mío Nos encanta ver a vuestros hijos con vuestras bicis Es que guau Me derrito Me derrito al verte, cariño Que no me da mi bici La verdad que guapa estás con ella, ¿eh? ¿Te queda bien? ¿Es que te gusta? ¿Te gusta la bici? Es justo tu talla, ¿eh? ¿Qué os parece cómo va la tía? Con 11 añitos que tiene ¿Cómo monta tan bien? Es que la primera cuesta me das la bici Vamos a subir Los gitanos ¿Qué te parece? ¡Se la está echando conmigo! ¿Alieta? ¿Sí? ¿Cuántas aventuras hemos vivido tú y yo? Millones Millones de aventuras juntas, ¿eh? A todos sitios nos hemos ido A todos Me ha devuelto la bici Pero porque yo se la he pedido Ahora sí que me ha gustado ¿Sabes que va a modo eco, ¿no? Claro, como ha ido muscular Ahora ya siente la fuerza de sus patas Nada, nada Ya se me va Cuando le den la eléctrica Adiós, hija Hoy nos va a hacer el día bonito Por si acaso No vaya a ser Hemos cogido chaquetas y luces Por si acaso Qué bonita está mi nena Me la como Por la izquierda Qué feliz Qué feliz Está Con su bici Con el tanque ese Que llevamos Es un tractor de bici eso, ¿eh? Comparado con esta ¿Cuál te gusta más? Yo entiendo que la bici va a ser así Cuando he puesto el modo turbo Pues claro, hija El modo turbo es súper peligroso Si te lo tengo prohibido Hija, prohibido el modo turbo Esto es lo campano No te acuerdas, cariño Cómo controla, ¿eh? Flipo Hay caballos ahí Y ponis Hay una granja Sí, eso está valido ¿Qué te parece la geometría de la bicicleta, cariño? Geométrica Geométrica Esto es un modo geometría ya en el cole, ¿o no? Sí, has empezado ya, ¿no? Ahí va, ahí va, ahí va Nada, con esta arriba no la cojo Es imposible Ponme ya su modo turbo Y hasta luego A ver Hoy me hacía muchísima ilusión salir con mi nena, ¿no? Que anoche me llamó porque quería quedar conmigo Me ha morido de risa cuando me dijo Mami, mañana conmigo, ¿eh? No salgas con ninguno más Que quiero que salgas conmigo Bueno Pues sí, me hace mucha ilusión Pero mañana Tengo tantas ganas De salir con Rider Walker Que me va a costar hasta dormir Mañana por la mañana Viene aquí a casa Aunque llueva, nos da igual Y vamos a hacer un pedazo de entrenamiento Por mis sitios favoritos Se lo voy a enseñar todito todo Mira Ahí va a ver su pony ¿Cómo se nota que eres hija mía, cariño? ¿Cómo deja la bici? Es que, de momento Rider Walker no tiene Muchos vídeos Abajo os dejo el enlace del canal suyo Pero los que tienen son ¿Dónde vas tú? Los que tienen son una pasada Vamos Ojalá tuviera yo El arte que él tiene para editar Buah, qué día más bonito Espero que mañana también nos haga un día tan bonito Para que venga más veces Y le den ganas de Estar todo el día en Cartagena Vamos, Churriwini Qué bonita, ¿verdad? Las aliagas En flor ¿Te encanta el campo este? Sí, pero no lo he hecho ¿Te has cansado? Si vas con eléctrica Dicen que las eléctricas no alcanzan nada No me seas miedica, ¿eh? Sabes que nunca nos caemos Qué buen día hace No te vas a parar en cada pollo que veas ¿Eh? Mi culo rosa ¿Estás contenta con tus cachorritas, hija? ¿Con tus cachorritas? Mi culo rosa Mi culo rosa Mi culo rosa 11 años de hijita De hijota Porque vaya pedazo de hija tengo ¿Es igualita a mí o no? ¿Vas con el turbo puesto? Ya Ya lo decías, ¿no? No Vamos a ir a Escombreras Y de allí al Gorguel Y después ya volveremos por el 33 Y el camino de los depósitos Que se llama De la Unión a Cartagena Yo voy fundida de ayer De las series Es la primera vez que me tomo las series En serio Para llegar al pulso En todo el año Que no me oiga mi entrenador Que no me oiga, ¿eh? No se lo digáis Ande vasticada Cariño, ¿qué visita te gusta más? ¿La Super Caliber o la eléctrica? Sí Esta carretera mueve para tirarse con el skate Ella está con su skate La bicicleta ya no la quiere ¿Qué? ¿Qué ha dicho? ¡Nada! No, después lo puedo ver, ¿no? Dice que después lo puede ver ¿Qué digo? Que tú solo quieres ir con tus amigos ¿Qué? Que tú solo quieres ir con tus amigos Y el skate Sube el sillín Así Pues todo lo que sube Tiene que bajar Ahora hay un cuesta abajo, hija Pues la bajada Estas cumbreras Escuchas el ruido de mis cambios, ¿no? Así me gusta, hija A bajar la tija abajo Muy bien Baja, cariño, baja Si yo voy Detrás tuyo Pues despacito La plataforma petrolífera Está ahí todavía Arrolándose ¿Te gusta las cuesta abajo? ¿Qué chulada del puerto este, eh? Parece el fin del mundo, ¿no? Sí Escombreras, ¿no te gusta? Mis Brooks Ponla arriba en el pedal, hombre Mis Brooks para montar en bici Cuídalas, cariño Que son para correr Que son nuevas No me gusta nada Yo voy a tu rueda, cariño Que bien vas Que bien Que rectita Que gusto Ha sido a gusto ir a tu rueda, cariño Se va No la cojo Totalmente en contra Derechita Voy a enseñar el sitio Donde más jabalíes hay del mundo ¿Sí? Y si nos cruzamos jabalíes ¿Qué? ¿Te va a dar miedo? ¿Sí? Esa sierra de adelante Toda esa sierra Se llama la sierra de la Fausilla, hija Marchuja y cariño Vamos Más rápido ¿Tiene algo? Tiene un coche, sí Pero lejísimos En el otro carril Vamos, vamos Yo sufro, ¿eh? Ya sé que sufres Porque tienes mucho cuidado Eres cauta Ya, pero yo sufro Me da mucho miedo Venga, pégate a la derechita Y ya está Que se cruzó uno rapidísimo En la vía verde ¿Te acuerdas? Ese sí que dio miedo, ¿eh? Han arreglado esta carretera ¿Te has dado cuenta o no? Antes estaba rota Por aquí ya no hay coches, mi amor Por aquí ya no hay coches, mi amor Porque te da miedo, ¿eh? ¿Por qué te da miedo? Sí, yo te muestro ¿Y qué? ¿Es una refinería? Me da miedo ¿Por qué? Porque parece de petróleo Es que es de petróleo Son de jabalíes, torres y de todo Tengo agujetas hasta en las pestañas Este sitio tiene su encanto, ¿eh? ¿A que sí? ¿A que sí, cariño? Vamos, vamos para allá Vamos a ese bosque precioso Vamos, vamos Vamos para allá ¿Cómo? A la derechita ahora Izquierda ahora ¿Qué has pillado? ¿Te gusta? ¿Eh? ¿Te gusta el caminito? Sigue recto, sigue recto Sigue recto Con la eléctrica me... Vamos Me revienta a mí Qué lujo poder tener la eléctrica ¿Qué estás esperando a tu madre? ¿Eh? ¿Voy muy lenta o qué? Voy para adentro Para adentro hay mucho pincho, cariño Porque arriba están todas las vistas Increíbles Mira, luego hay otro sitio donde sí se puede entrar Te lo juro, te lo juro Me dice que se lo jure ¿Tú te crees? Que ya he investigado yo por aquí para traerte a ti Más cadencia, cariño ¿Has pisado el charco? Dale, dale Sigue, sigue Y esa cara Está gamberreando todo el rato Te estás haciendo la buena Y lo sé Con lo gamberra que tú eres Qué bonito esto Me encanta No, es que no hay manera de cogerla A la cría esta Quiero ir con ella Pero no me espera ¿Qué? ¿Qué has venido por aquí? No Imposible Contigo me suena No, imposible Porque yo solo he venido aquí Una vez más Una casita de nenitos Mosquitillos Mira, ¿eh? Al dentro Mira Mira Somos lentos de repente ¿Vale? Pues no Ah, sí, sí ¿Lo has visto? No, no Solo hay una manera de bajar y es corriendo ¿Tú te crees la cría esta? ¿Tú te crees la cría esta? ¿Tú te crees la cría esta? Cuidao que aquí está el charco también Vamos a investigar un poquito Llevamos ya 16 kilómetros Pues bueno Cuando entrenamos juntas Pues es otro ritmo Es lo que hay Pero se disfruta también, ¿verdad cariño? Sí No hace falta ir siempre a muerte También se puede disfrutar de las pequeñas cositas ¿Qué? ¿Que te gusta el bosque? ¡Oye! ¡Cachorra! ¡Cachorrita mía preciosa! Es un bosque total, ¿eh? Aquí en Cartagena no hay muchos bosques Pero esto es un bosque, ¿eh? Bosque, bosque Pues para mañana dan lluvia Pero yo no me pienso... ¡Ay, que me mató! Yo no me pienso esperar Otra semana más Sin que venga Raider Walker Le he dicho que aunque llueva Que da igual Que venga Raider Walker es Es un endurero Que hace canales de YouTube también Sí Es que no es por nada Pero que llevo toda la semana Hablando con él Más simpático que nada Yo creo que le hace tanta ilusión Venir aquí Como ilusión me hace Que él venga para acá ¿Qué haces? ¿Qué hago de qué? ¿Hago lo que...? Que a mi hija no se le escapa ninguna La cría esta Tú te crees lo que tengo que aguantar Eso es como bajas, ¿no? Tu forma de downhill Cariño, vamos a asomarnos al sitio ese precioso Sí, es mineral Cuarto Será Vamos a asomarnos ahí A ese sitio tan bonito, cariño Que te lo quiero enseñar Que ya lo vi el otro día Y te lo quiero enseñar Sí, espera, mira Es que parece Parece casi azul Como siempre ¿Qué se hace? Sabía que iba a hacer algo ¿Por qué? Porque te pones Yo no es que estoy buscando A la hendulera de mis sueños Porque estoy muy bien sola Eres el sitio al que me querías amar Qué bonito, ¿eh? Eso de ahí abajo es el gorguel Qué pasada de sitio Ten cuidadito por la senda, mi amor Eso, si tienes que bajarte, te bajas Estoy con cuidadito Qué bonito ¿Has visto cuántas perdices? Mi hija hendulera Ahí, párate, ya ahí Ese es el donde te quería enseñar ¿Qué te parece? Sí, es una laranja de atunes De atunes doradas ¿Pero no estará tan bien? Pues... Hombre, los peces son felices Si les das comida igualmente Madre mía, estoy reventada Tengo agujetas Y si hoy estoy... Y si hoy estoy que no puedo andar Mañana va a ser peor Voy a estar hecha polvo Para cuando venga Raider Walker ¿Has visto qué sitio más chulo en mi vida? ¿Qué te parece? Sí ¿Quieres bajar al gorguel? No ¿No? Sí Sí Vamos a bajar Sí Me encantaría Me encantaría Hay Hay mucho Pues no sé Hay diferentes granjas Mira Leta, parecemos igualitas Sí Si hay diferentes granjas Será porque habrá diferentes tipos de pescado ¿Cómo que hay diferentes tipos de pescado? Pues que habrá diferentes tipos de peces ¿No ves que hay granjas? ¿No ves que hay otras? Sí ¿Cómo eres tan linda? Sí ¿Es linda, mona? Sí Sí ¿Pero no hay pocos tipos de pescado? ¿Qué? No hay que... No podías tocar los peces Hay muchísimos peces ahí, mi amor Muchísimos Pero tú entras y... Sí, puedes entrar a darles de comer Claro ¿Vas a coger entonces mi bici para bajar? Baja de la tija Muy bien Vamos, vamos, vamos Con la tija baja es muy difícil pedalear Qué chulo el sitio Me encanta Venga A ver cómo arrancas Ni tan durera Si no cargas el pie no pasas Qué sitio más chulo, ¿eh? Que se puede bajar a la casa esa también Sube Sube Sube, princesa ¿Qué? ¿Qué bici quieres? ¿Esta? Venga, pues toma Cambio de bici Hay jaulas para cazar perdices por aquí Que hay jaulas para cazar perdices Por ahí había Buah, qué día se está quedando Más bonito Más bonito Pasando por los charcos ¿Has visto qué bonito está todo ahora que ha llovido, mi amor? ¡Ahora! ¿Te gusta el ruido de la bici? Sí, dice que sí. ¡Guau! ¡Qué chulo! ¡Qué bonito! ¿Qué quieres hacer? ¿Ir al campo? ¿Al campichuelo? ¿Te encantan también los campos de Margaritas? ¡Qué preciosidad! Madre e hija dejando las bicicletas mal las dos. Sabes que no se dejan para ese lado, ¿no? Se dejan para el otro lado. Oye, ¿de qué te ríes tú, mala? ¿Qué haces? ¿Qué haces ahí enterrada? Vamos ya, cariña, que me voy a enfriar. Que quiero hacer algo de deporte. Vamos ya, cariña, que me voy a enfriar. Que quiero hacer algo de deporte. Cuidado con los coches, ¿eh? Derechita. Y aquí duele ser colero, cariño. Del vertedero de Cartagena. Todo esto es el vertedero de Cartagena. ¿No te gusta cómo huele? Del olor. No lo sé. Así visto de lejos, mi cortavientos es precioso, ¿eh? Me encanta. Está preciosa. A juego con la equipación y con la bici. Qué bonita. Vamos a bajar a Angorgel. A la playa. ¿Vale? Vamos, tú delante. Qué chulo. Por dentro de un túnel, cariño. Qué sitio más chulo. Me encanta. ¿Qué dices? Va cantando todo el camino. Llevamos ya 20 kilómetros. ¿Qué 20 kilómetros llevamos? Charco. ¿Tan rápido 20 kilómetros? Sí. Hombre, estamos andando. Sin prisa pero sin pausa. Me has manchado del cortavientos. Me has manchado de bajar a toda leche. ¿A ti no, paleta? A ella le gusta bajar despacito. ¿Tú te crees? A ella le gusta bajar despacito. ¿Tú te crees? Hola. Pensaba que iba a estar el viento a favor para subir pero va a estar en contra Esto es un puestón de tres o cuatro kilómetros Mirad qué chulo el gorguel Antes estábamos allí y allí arriba Allí mirando esto desde arriba Este pueblito pesquero precioso ¡Guau! ¡Cómo está el agua! ¡Qué bonito! Vamos para estar cerca de aquí y no pasar por aquí ¿Quién se pierde esto? Las playas de Brasil o Uruguay Está increíble oírlo Sí, aquí hay muchos pájaros diferentes Qué bonito, ¿verdad cariño? Sí, hay una paloma Qué bonito Qué rinconcito tan bonito ¿Te gusta cariño? Sí Mira, 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 una paloma Paloma, 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 macho Una paloma Es un paloma Mira, mira, otro paloma Es un paloma Es su casita Son palomas Pues eso que se oye cariño Esos son palomitas bebés ¿No las escuchás? ¿Cómo piden comida? Es que yendo con la cría esta no queda otra más que No queda otra más que relajarse Se está parando en cada cosa que ve Es que así no hay manera de entrenar ¡Iji! ¡Me duele el cuello! Como te moja, verás Está haciendo el tonto a propósito para fastidiarme el vídeo ¿Qué haces el tonto a propósito para fastidiarme el vídeo? ¿Subimos ya, cariño? ¿Cuánto vamos a tardar? Pues... ¿Sabes qué, Pepo? ¿Has llevado un traje? ¿Vamos a casa? ¿Pero cuánto vamos a tardar? Pues 40 minutos y vamos rápido ¿Vamos ya? ¿Sabes que te va a ver la abuela, no? ¿Ves? ¿Ves? Compórtate Que te va a ver la abuela La bisabuela te va a ver Mi abuela A ver si ahora se porta bien Pero si me han dicho que... ¡Ve pegadito a la orilla, cariño! ¡Ve por la orilla! ¡Ve por la orilla! ¡Cielo! No me haces ni caso ¡Que vayas por la orilla! Pero en el otro sentido ¡Ah, que vas a girar! ¡Venga, venga! ¡Vente, vente! Vamos ya para casa Y con suerte nos van a salir unos 25 o 30 kilómetros Bueno, un poquito más Pero vamos Que de entrenamiento Poco Vamos, cariño Gracias por esperar a tu madre ¡Ay, qué carita! ¿Cómo me espera? Porque ya vamos Mete el turbo y... Y no la cojo ni loca Si, ya sube 25 por hora ¡Qué chulo! ¿Verdad, cariño? El sitio ¿Eh? ¿Te encanta el sitio? ¿Eh? ¿Te encanta el sitio? ¡Hala! Has manchado todo el abrigo Uy, yo estoy pensando en la salida de mañana Todo el rato Repasando Mi GPS mental En la cabeza En la ruta que voy a hacer mañana Espero que le guste ¿Qué ganas? ¡Me voy! ¿Te acuerdas cuando subimos por aquí Con el cacharro ese que teníamos para entrenar tú y yo? ¿Te acuerdas? ¿Sabes que puedo buscar la ruta todavía? Y fotos de ese día, claro Tenemos Voy a poner Voy a poner abajo en la descripción Que me tengo que acordar El enlace Al cacharro que ella y yo teníamos para entrenar Y el enlace de la ruta que hicimos aquel día Esa preciosidad y yo ¿Eh, preciosa mía? Si me acuerdo hasta la ropa que llevabas y todo Que llevabas el mono de triatlón Me suena Que llegamos de noche a casa ¿Te acuerdas mi amor? Sí Que tienes una foto nocturna y todo ¿Te acuerdas que no podíamos subir del ataque de risa que tenías? Nos caíamos Aquí Era tan la risa que teníamos que no podíamos ni pegalear Y nos caímos varias veces ¿Te acuerdas? Era súper guay el cacharro, ¿eh? Porque ahí si no querías no hacías fuerza Yo me ponía así Sí Y a veces cuando era difícil o no querías saltabas de la bici ¿Te acuerdas? A ver, es que yo siempre he entrenado con ella Como he sido madre separada Enseguida Pues tenía nada Era bebé Cuando nos separamos y entonces Para no depender de nadie Que me la cuide para entrenar Pues me la llevaba Primero tuve El Tullet Chariot Luego tuve El WeRide Copilot Y cuando ya se hizo muy grande para llevarla en ningún remolque Pues ya le compré la bici eléctrica Pero siempre con ella Siempre he entrenado con ella sin problemas Más animada la tía Ahí va Elena pone ahí Mira, un corazón y Elena ¿Te ha gustado el paseíte, mi amor? ¿Qué es lo que más te ha gustado? Las flores, ¿no? El campo de flores Mira, despídete, cariño Que ahora ya volvemos todo por carretera Que es un rollo Y ya no voy a grabar más ¿Cuándo vas a volver a venir conmigo en bici? El domingo tengo carrera en Totana Y mañana salgo con Rider Walker ¿Pero entonces cuando me te voy a dormir en los héroes? Pues el sábado por la noche Porque como el domingo tengo carrera Y me tengo que ir muy temprana Con la abuelita Con la yaya La yaya que está más fuerte que tú y que yo juntas Bueno Hasta mañana Que iré con Rider Walker ¡Hola, chau, chau, chau esta yaya! ¡AH, chau, 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 chau! ¡Hiya! ¡Hau, chau, chau! ¿Qué es lo que te llevó? ¡Hau, chau, chau!